¿Dentro de la semana o es que el tema delincuencial, coyuntural que estamos viviendo no ha permitido que vengan muchos turistas? Bueno, básicamente ha sido que la forma de pensar de los viajeros, los turistas que antes venían cuando habían fiestas acá en la ciudad de Huacho ha cambiado, ¿no? Ahora más que todo les están dando otro tipo de prioridades. Los viajes que más que todo se están realizando aquí a la provincia son viajes de trabajo, huachanos que viven en la ciudad de Lima, que viven en los fines de semana pero ya esos viajes de turismo de verdad que ha disminuido en casi un 90% en nuestra provincia. Hay un factor, ¿no? Claro, el factor que se ha debido básicamente ha sido la pandemia. Antes hasta los comerciantes viajaban una o dos veces por semana, ahora ya no se ve eso, ¿no? O sea, ya los proveedores les envían vía courier, también se debe también a la inseguridad que también se veía a nivel de toda la provincia. O sea, todos esos factores influyen para que el flujo de turistas disminuya. Bueno, en estos últimos días, el tema de sicariato, de asesinatos, de robos, hace justamente que las personas lo piensen dos veces para venir acá a la ciudad, ¿no? Sí, claro que sí. Todos esos factores influyen para que el flujo de turistas que normalmente estábamos acostumbrados antes de pandemia haya disminuido. De verdad que se tienen que tomar cartas en el asunto, tomar lo correctivo para que Huacho sea conocida como una ciudad segura, ¿no? Y no esté pasando todas estas cosas. ¿Y cómo cambiar eso, ese chico? Bueno, miren, lo más perjudicado en todo este tema es el sector turismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se mueven mucho los restaurantes. Se tienen que hacer también unas campañas en Lima, unas campañas para promocionar las rutas cortas hacia la ciudad de Huacho. Hay que promocionar más nuestra tierra para que puedan venir más flujos de visitantes porque el turismo no solamente mueve a los restaurantes, a los hoteles, el turismo mueve todo, grifos, bodegas, hasta los canillitas, los lustrabotas, se mueve toda la economía. Y en un estudio que se realizó hace algunos años por la Cámara de Comercio decía que uno de los puntos muy importantes para el desarrollo de nuestra provincia es el turismo.